Música Los páramos son ecosistemas únicos en el planeta, refugio de especies y fábricas naturales de agua. La mitad de los páramos del mundo están en Colombia y están aquí, muy cerca. Nuestro deber para el mundo, pero para nosotros mismos también es protegernos. Y es que hay diversos fenómenos como la ganadería, la agricultura y los cambios climáticos que no les son muy favorables. Estos ecosistemas bien conservados sirven, por ejemplo, este páramo de Chingaza, sirve para capturar el CO2 que contribuye al calentamiento global. Pero también contribuyen a preservar el agua, a enfrentar la erosión costera, a conservar de alguna manera los corales de los ecosistemas marinos que están tan fuertemente golpeados. Por eso conocerlos y visitarlos es una buena oportunidad para comprender su gran importancia. El llamado como Ministerio de Ambiente es protejamos los páramos, conozcámoslos, volvámoslos parte de nuestra identidad nacional y seguro van a salir mejores condiciones de esfuerzo de cómo protegerlos. Y de nuevo el llamado a la creatividad de todos ustedes, necesitamos encontrar esas formas de convivencia de quienes viven en los páramos con los elementos de protección. En Colombia tenemos 37 grupos de páramos, por eso el llamado del Ministerio de Ambiente es a conocerlos, pero lo más importante es a protegerlos. Catherine Castaño les informa desde Bogotá.